Sabores son Pero pasada la noche, entrando en la madruga Llegó el dueño de la casa, sin que muchos lo notaban Usaba un ebro gabán y una cola bien parada Trompeta en la mano y pelina mirada Sombrero de ala al estilo Manhattan Hablo duro y digo así Que abuso de confianza y que cosa es esta Se va el gato y los ratones forman fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda la gente de todo el mundo Por supuesto que están sintonizando No se olviden de compartirme, gente bonita Que hoy tenemos de todas clases de deportes muy interesantes Y muchas novedades que acontecían por supuesto También les comunico que la próxima semana tendremos un nuevo horario especial Que entramos con el lockdown aquí en Toronto, Canadá Solo tenemos nuevos horarios Saldremos un poquito más tempranito Pero saldremos al aire Y recuerden que la repetición de cada programa Se repetirá en su horario habitual por supuesto Pero saldremos en vivo un poquito más temprano Ya para aclararle a la gente que se nos vaya preparando por supuesto Y mientras nos vamos preparando con nuestro primer corresponsal Queremos agradecerle a nuestros sponsors Porque sin nuestros sponsors No podría hacer nada Frequency 5 FM Ni ningún programa que esté en lo acondicionado Queremos agradecerle a FQS Cleaning La compañía de limpieza de Toronto, Canadá Por más de 20 años en experiencia En toda clase de limpieza comercial y industrial Para más información se pueden comunicar con ellos Al 437-228-3344 Vuelvo a repetir el número telefónico 437-228-3344 Para más información FQS Cleaning En la nueva solución En todo lo que sea limpieza También para tu casa También para tu apartamento Todo lo que tú necesites acerca de limpiezas Y también queremos agradecerle a la cadena de restaurantes Batmarsh Steakhouse Que ellos están haciendo delivery ahorita También con las nuevas restricciones Recuerden que están abiertos desde las 9 de la mañana Ahorita hasta las 8 de la noche Y pueden ordenar En el 230 de Commerce Valley Esto sería Markham, Howe, Seven y Leslie Pueden ordenar el número telefónico 905-764-6959 Esto para toda la gente que está en la área de Markham Recuerden el número telefónico 905-764-6959 Y para la gente que está en Goobridge Que están localizados ellos en el 7520 de Western Road Se pueden comunicar con ellos Al 905-265-8471 Para más información Vuelvo a repetir Para el día de Goobridge 905-265-8471 Para más información Recuerda Batmarsh Steakhouse Tienen en especial de 20 dólares Para dos personas El reps El chicken La ensalada Las papas fritas Todo por 20 dólares Por supuesto Y también tienen la opción de delivery de alcohol También lo mismo Ya lo saben Mi gente bonita Hay que cuidarse Hay que cocinar en casita también Pero hay a veces que es darse sus retoquitos Algo rico y sabrosito Por supuesto También recuerden Si quieren auspiciarse con nosotros Nos pueden dar una llamadita Por supuesto Al 647-857-4454 Para más información También recuerden También que como dije anteriormente Sigan nuestras diferentes redes sociales De Instagram Como Frequency5FM Tenemos la de TikTok También como Frequency5FM Número 5 Ahora sí Ya me están dando mi dedito Que ya tenemos nuestro primer corresponsal Muy buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien María Buenas noches Queridos oyentes Frecuencia deportiva Muy bien Muy bien Pero no sé Hay un problema en la conexión No sé si vos me escuchás bien María Perfecto Perfecto Te escuchamos Bueno yo no te veo Pero me imagino que estarás peinada Con el peinito Como siempre Tan linda Para que todos los oyentes De frecuencia deportiva Te miren Te vean Y aprecien tu voz Y así como la de Jiménez Que está atrás de la cámara Pero no lo vemos Que a él no le gusta Mostrar los looks Claro Te cuento que ayer Los Raptors Perdieron un partido Que iban ganando Sinceramente Les pasó lo mismo Que les pasó el día de domingo Jugando contra los Golden State Había jugado muy bien Se acercaron Perdieron Ganaba Y la pelota final Es donde vale Donde vos tenés que poner Un poco más de atención El que no llega al terminar Bueno Y perdieron el domingo Contra los Golden State Por 106 a 105 Un partido muy lindo Pero El partido que ayer Iban ganando por todo el tiempo Fueron ganando todo el partido Pero en el último cuarto Como que se desinflaron Como el que le faltó El 5 para llegar al dólar El partido terminó 112 a 111 Pero el primer cuarto Ya íbamos ganando 32 a 21 Que era mejorando Está bien que no terminan El primer cuarto Pero hasta el partido En la mitad Íbamos 60 a 55 O sea que Íbamos ganando por 5 Se quedaron Se dejaron estar El tercer cuarto Fue 26 a 21 Y llegó el momento Que al final Otra pelota Ellos embocaron Nosotros tuvimos Cuatro oportunidades Para poder ganar el partido Porque Si acá Se mandó por el medio Tiró Erró Agarramos el rebote Se tiró otra vez Se erró otra vez Y la tercera La vencida Lo contrario Agarraron el rebote Y terminó el partido 112 a 112 A 111 Y eso Le da Lo que es para nosotros Es una lástima Porque estamos Décimo cuarto En la zona del este O sea que estamos Ante último Con solamente Dos ganados Y ocho perdidos No digamos Que es una vergüenza Porque se han perdido Partidos chicos Partidos pegados Overtime Tiempo suplementario Pero ¿Qué va a ser? Así es el básquetbol Mark Culliam Gran jugador Para los Portland Terminó con 30 Lillard con 23 Para nosotros Si acá Son 22 tantos 10 asistencias 13 rebotes Loret terminó Con 18 Anubuli Con 18 Y Butcher Que está jugando Espectacular Terminó con 20 Tanto Entrando Desde El banco Se suspendió Otro partido Ayer se aseguró El de los Celtic Contra los Bulls Fue un partido Que se suspende Por coronavirus Hay varios problemas Para que la gente Entienda Que hay muchos problemas Ayer Perdóname Ayer se suspendió El de Boston Con Miami O sea que Boston Tiene problemita Con jugadores Que tienen el coronavirus La NBA Les exige Que tiene que tener Lo mínimo Ocho jugadores Para empezar el partido Los partidos de ayer Charlie Le ganó 109 88 A New York Memphis Le ganó A Cleveland 101 91 Milwaukee Le dio una paliza Orlando 121 99 Y El gran Jugador griego Se postula Se postula nuevamente Va muy bien Finish Perdió con Washington 128 A 107 Philadelphia 94 Atlanta 102 El de Toronto Con los porlos Fue el que te dije recién Indiana Indiana Perdió con Sacramento Por 127 A 122 Vos me preguntabas Fuera de línea María Cómo es que estamos Jugando tan mal Porque Bueno No estamos jugando tan mal Estamos jugando Bien Pero no llegamos A terminar O al finalizar El partido Hoy hay varios partidos Entre los ellos El que se suspendió Que te dije que Celtic Y los Bulls Ya se dijo que no Los Heat Con Philadelphia Los Nuggets Que está jugando En este momento Con Campasso Está jugando Contra los Nett Iban recién 70 54 Y Miami 96 Philadelphia 95 Y entraban En el último cuarto Los Jazz Con los Cavalier Los Lakers Con los Rockers Que los Lakers Ya le van ganando Por 20 Tanto En el segundo cuarto Dios Spur Con Thunder Que va muy bien parejo Y los Perches Con los Warriors Otra pregunta Que llegó a la mesa Me contaba Que vos me preguntaste Casualmente El programa anterior De que Cómo es que no Dejan entrar La gente Que ya tenía Tiques En el partido De Orlando Perdón De Tampa Bay Bueno Ahora llegó una carta Que ya no hay Más tickets Que no se venden Más El problema Del coronavirus Han dejado Que no entre Más nadie Al estadio O sea Y la NBA Rumores Ok Rumores Cuento rumores Porque Puede ser Un rumor Está pensando En darle En darle No a terminar La temporada Como hizo El año pasado Sino Hacer dos semanas De receso Para que la gente Se recupere Porque ya mañana Mañana va a haber Orlando Boston Se va a suspender Ya el partido De mañana Y Utah Washington También se va a suspender O sea que Ya hay cuatro equipos Que no van a jugar Problemas De Coronavirus Porque todos son problemas De coronavirus No es que En el caso de los Nets Kevin Durant Volvió Se recuperó Y esta noche Está jugando Está jugando muy bien Y eso es lo que Veía Una preguntita Que vos me hiciste También Antes de salir Al aire Cuando estuvimos Hablando por teléfono Es Cómo iban Las posiciones Y no Me da vergüenza Pero te la voy a decir María Vos sos amante Del básquetbol A vos te gustan Los Lakers Entonces Mirando De la otra parte Tenés que estar contenta Feliz Porque Los Lakers Van Ocho ganados Tres perdidos Va primero En el oeste Los Clippers Segundo Con 7-4 Philadelphia Con 7-4 Utah Con 6-4 Portland Con 6-4 Y van quinto Golden State Va sexto Golden State Está subiendo El nivel De Step Purria Subido Se tira Un MVP Ya está programado Como Este año Está bien De las rodillas Ya encuentra Con su tiro El otro día Hizo 62 Que a nosotros Nos hizo 28 O sea que Está jugando Muy bien Dallas Está en el séptimo lugar Con 5-4 Oklahoma 5-7 5-4 San Antonio Está bien Está noveno Con 5-5 O sea que Está manteniéndose Houston Rocker Es un Haber llegado A las finales El año pasado Semifinales Va Décimo tercero Tiene tres ganados Y cinco perdidos Y Minnesota Tres ganados Siete perdidos En el este Es la zona nuestra La zona de los Toronto Raptors Nuestro querido Raptors De Jiménez Que se enamora Y hoy Hoy no tenemos a Renato Para que llore un poco Pero no importa Es Es para que Entiendan Boston Celtic Es un equipo competitivo Pero ves Ahora tiene problemas Con el coronavirus O sea que ya tiene Dos partidos suspendidos Y Esperemos que Pobrecitos se recuperen Vamos a ver lo que pasa Porque estos partidos Después a la larga Se tienen que jugar ¿Cuándo? ¿En qué momento? Estarán esperando Que la vacuna Los ayudes Para mediados De febrero O marzo Ok Segundo Wami Woking Que se postula Otra vez Está jugando muy bien Con siete ganados Cuatro perdidos Indiana Pacers 6-4 Orlando Está ahí Atlántese Que ha subido Ha comprado nuevos jugadores Y está 5-5 Charlotte Está muy bien 6-5 Miami Heat Tiene 4-4 Miami Miami Se esperaba Un poco mejor Pero también El problema Del coronavirus Les afectó No pudo jugar Con todos Unse tipo Y Brooklyn Que es la sorpresa Por Kevin Durant Y Erwin Erwin está jugando Por problemas Personales Según él Son personales Pero Un video Lo encontraron Que estaba en una fiesta O sea Que a veces Las mentiras Tienen las patitas cortas María Así que Cuidate Así que Brooklyn Washington Está mal Y Los Raptors Como te dije Recién Último Con Detroit Dos ganados Y ocho perdidos Porque Detroit También está último Con dos ganados Y ocho perdidos Así que Eso es lo que Tenía para vos En este momento Preparación Así que Alguna preguntita Que tengan ahí Con Jiménez Que me hayan hecho No sé si Había alguna otra De las que estuvimos hablando Más que les puedo decir Es que Nuestro querido Raptor Sigue completo No ha tenido problemas Con Con Coronavail Así que Lo que ha perdido Lo ha perdido Lo ha perdido en la cancha Perfecto Bueno mi querido Mi querido Oscar Primeramente Quisiera saber Si me vas a poder mostrar Ese anillo Que los Raptors Se terminaron dando A ver a ver Bueno Si lo voy a Te lo voy a mostrar Porque no sé Si tengo por Queda otra vez Está acá No sé si lo ves La camarita Es la réplica De los que ganaron Los Toronto Raptors Me lo voy a sacar del dedo Para que lo vean mejor Ahí está No sé si lo ves Es muy bonito Es una Es una réplica Nada más que la réplica En la original La gente Unos cuantos millones de dólares Unos millones de dólares Pero Este Cuando se vendió El primer día que salieron Se vendieron todos Salía 20 dólares Después había otro Muy parecido Y ya después Desapareció del mercado Y ahora Lo andaban buscando Para La verdad Sinceramente Quería llevarlo a mi hermano No lo conseguí En ese momento Estaban Se habían ido A 60 80 dólares Pero no los originales Sino lo que estoy diciendo Es la muestra Porque es un trabajo Muy 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 lindo Dios quiera que un día Esto pase por ahí Cuando se pase un poquito Esto Y pase por ahí Y Y María Te lo presto Para que te lo pongas En el dedo O Jiménez Te diga Y te ponga el dedito En el anillito Pero te lo presto Justamente Me está diciendo Claudia Que dice que en Amazon En Amazon Prime Lo están vendiendo A 120 dólares La réplica La réplica No los originales 120 dólares Y ya qué lindo Qué buena idea Gracias por decírmelo Porque no lo sabía Porque Si vas al caso Es una buena inversión Porque ya los Raptor No sé Qué oportunidad Tengamos en nuestra vida Yo Yo ya estoy hecho Ya me puedo morir contento Porque nací con los Raptor Desde el primer día Estoy con los Raptor O sea Tuve la oportunidad De estar con Isaías Thomas Cuando Se hizo Que la NBA Le dio la franchicia Aquí Para los En Toronto Y la otra en Vancouver Y Tuve la oportunidad De estar Aquí Y dieron Hicieron Por primera vez Hicieron fuera del país De Estados Unidos Hicieron el draft O sea La lotería De los De los jugadores De las escuelas Como no teníamos todavía El Estado El Escocia Pangarena Lo que teníamos Era El Maple Leaf Para algún partido Pero La cancha se armaba En el Roger Center Que en ese tiempo Se llamaba El Sky Dome Y Ahí Se armó El circo Grande Con todas las tribunas Con los La gente que quería ver Y todos los jugadores Del college Donde los Raptors Tomaron a Staudimare Un jugador Muy bueno Chiquito Y Y así fue Fue el primer jugador Que tomaron Los Raptors Y después trajeron Un italiano Que es muy bueno También Y bueno Ahí se montó Lo que es Ahora Ellos quieren Hacer algo parecido No sé No sé cuándo Lo harán Pero en Ciado Porque Ciado También se postula A una franquicia No sé cuándo será Porque todo esto Del coronavirus Ha afectado mucho Pero Tengo una noticia Que a Jiménez Le va a gustar Y a vos Te va a gustar Porque es Una Noticia Bomba Bomba En el sentido De que Vamos a tener La exclusividad De poder decirlo Ya que también Nosotros Mandamos un periodista La 905 Se va a armar Nuevamente Se hace Ha dicho ya Hoy me ha llegado Una carta Donde se va a hacer Un torneo Que se va a hacer Tipo No tipo Se va a hacer Como Se hizo la burbuja Va a estar en Orlando Se va a jugar Todo Bajo la misma historia Y no va a haber Con la burbuja Para que no haya Coronavirus Y de ahí Van a jugar Partidos amistosos Hasta que se arme Una liga Van a jugar Todos Contra todos Y ahí después Se va a decidir Cómo van a armar El playoff Pero Acá En Mississauga No vamos a tener El equipo Porque el problema De que el gobierno Canadiense No nos da Entre Los jugadores Y tengan que estar En cuarentena Porque Si no sería Un desastre Esperar Diez días Para jugar Otro partido Entonces Lo van a hacer Todo Todos los equipos Se van a armar De Atlanta Los Ángeles Milwaukee San Antonio Spur Mandarán sus equipos Todos A Orlando Y van a hacer Lo mismo Que hicieron Cuando tengamos Más noticias De esto Porque Yo estoy muy Vinculado Con el 905 Por suerte Por suerte La comunicación Es muy buena Con esta gente Y me mandan Cartas Diciendo Quienes son Los jugadores Que agarraron Cuantos son Los que van A practicar Porque tiene que armar Un equipo Para estar competitivo Y en tres semanas Nosotros decimos La cantera Porque vos lo dijiste La semana pasada Con respecto Al fútbol Donde Barcelona Tiene una cantera Muy buena Que toma A un jugador De fútbol Y lo lleva Lo prueba Lo saca Y lo trae Esa cantera Para nosotros Es la liga De desarrollo Así que María Me alegra Que esté muy bien Y alguna preguntita Señor Jiménez Perfecto Felicitaciones Eso tuvimos La exclusiva Para la gente Que también ama Los Raptors Night of Eye La última pregunta Que te tengo Oscar Rápidamente ¿Por qué crees Que los muchachos No llegan Al final Lo que significa Que terminan Ganando los partidos Jugamos muy bien Pero siempre Siempre Al final No podemos Concretar el partido Bueno Me voy a sacar Los lentes Porque La pregunta Que hiciste Es una pregunta Clave Yo he visto Ya dos Dos o tres Partidos Definitorios Y el director Técnico Porque vos Cuando pedís Un minuto Faltando Cinco segundos Ya tenés Una idea Quién es el que Va a tirar la pelota A no ser que No se pueda Pero que no se pueda Pasarnos No puede entrar Pero los cuatro Partidos que hemos perdido Muy cerca Se las jugó Con Siakam Y él tendría Que probar Con Lorry Es un gran jugador De experiencia Decir Bueno La pelota La vamos a pasar Vamos a hacer Un cambio De dirección Y cuando Como la pelota El reloj No empieza a andar Hasta que el jugador De adentro De la cancha La toca Entonces Ahí puede haber Un Como le llaman En inglés Un pick and roll O sea Hace una cortina Y el jugador La puede agarrar Para hacer un tiro Mejor colocado Bueno Él se la juega Con Siakam Las tres veces Falló el otro día Con Golden State Y ahora falló Otra vez nuevamente Con Portland Pero puede ser eso Así que Veremos Así que bueno Ya que está Voy a dar un saludo Que tengo una lista Bárbara Porque tengo mucha gente Que me llamó por teléfono ¿Por qué no me nombrás? ¿Por qué no me saludás? Gente de Argentina De Málaga Casalmente Emilio Tuponi El de Málaga Cumple los años pronto Así que Querido Emilio Tuponi Desde aquí Desde Toronto Y desde Frecuencia Deportiva Juntos con María y Jiménez Hoy te deseamos Un muy feliz cumpleaños Que la pases muy bien Y gracias Y bueno Tengo que saludar A Mirza Martez Bueno Justo pusiste la música Muy bien Muchas gracias Jiménez Diana Finlay Mirna García Delia Corlati Aligia Fernández Elsa Cuella Mirta Suárez Marta Navarrete Son todas admiradoras Amigas mías Pero No Todas compañeras Y por supuesto A Carlos Cosaquian El expresidente De Clotalleres Y al señor Roberto Pérez Que era tesorero Roberto Pérez Que yo Él me ayuda mucho A veces Con los programas De este Con ustedes También para saludarlo Y a Beto Núñez Que es Sin hincha Independiente Y no es que sea malo Sino que sea independiente Norberto Pérez Híncha de Racing Fanático Así que bueno Un saludo para todos Y especialmente Para ustedes Para nuestros queridos Gente de Frecuencia Deportiva Y si Dios quiere Estaremos Nuevamente La semana que viene Muchísimas gracias Te me cuidas Así que igualmente María Cuidate mucho Y no le pegués Otra vez A Renato Porque no vino Necesito Con ojo azul No le convidaste Con café Por eso No apareció Es que está enojado Porque como Perdieron los ratos Por eso No vino Por eso Bueno Ahora me despido Y les voy mostrando El anillito Que me gané No Que me gané No Me lo regalaron Ok Y me lo regalaron Yo no lo compré Pero tenía Tintención Pero ahora que me dijiste El precio ese Es bueno Voy a comprar unos cuantos Y lo voy a llevar A Argentina Para venderlo Te me cuidas Es la gente Gracias Gracias Claudia Por la información Buenísimo Imagínate 120 dólares Lo están pidiendo Y la réplica Todavía Y todavía dicen Que está cobrando 18 dólares Por el envío También Porque eso no incluye Con Amazon Prime Si imagínense En el anillito Vale la pena Comprarlo Revenderlo Es un negocio Semejante negocio Bueno Mientras nos vamos preparando Para nuestro siguiente Corresponsable Me mandaron unos saluditos 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 Para Renato Luis Reyes Que si ya se conectó Que muy pronto Me imagino Que nos dará Sus noticias También De lo que están Diciendo todo En Barcelona También para Estela Saludos cordiales Para Doris Valdivia Un beso enorme Doris Para Juan Cristóbal De México Saludos Juan Cristóbal Gracias por sintonizarse Para Carla Figueroa Saludos Y también dice aquí Saludos cordiales María Desde Argentina Mendoza Muchísimas gracias Chicas Saludos Para ustedes También se me cuidan Y como dijimos Anteriormente Bueno ya estamos Preparados Imagínense Estamos en Supuestamente en cuarentena A partir de jueves Aquí en Toronto Canadá Sotendremos un nuevo horario Para frecuencia deportiva Ahora sí Ya tenemos Nuestro siguiente Corresponsal Con quien hablo Buenas noches ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Qué tal María? Espero que estés bien Hola Santiago Muy bien Y tú ¿Qué nos tienes Para esta noche? Bueno vamos a empezar Hablando de la Premier Donde Hoy día justamente El Manchester United Tenía que recuperar La jornada Que es postergó Frente al Burley Y ganó 1 a 0 De esta manera Quedó en la punta Del campeonato Y el Sheffield United No tan arriba Pero le ganó 1 a 0 Al Newcastle Lo que son tres puntos Muy importantes También son recuperaciones De jornadas Que se postergaron Los El Everton Le ganó 2-1 al Wolves De visitante Y ya Es lo único que hay De Premier ¿No? Porque esta semana Se usó más para Recuperar los partidos Perdidos Que para otra cosa Y mañana jugará El Tottenham Mañana jugará El City Y mañana jugará El Aston Villa También para recuperar Sus partidos perdidos También el Manchester United Ya les recuerdo Que está primero Después de tantos Pero tantos años ¿No? Ya Ferguson Fue el último Que lo hizo estar Bien en Premier Al Manchester United Hace ya Casi cuatro años El Liverpool Segundo El Leiter Tercero El Everton Cuarto Y el Tottenham Quinto Nos venimos a la Liga Española Donde Barcelona Golió cuatro a cero Al Granada Con un duelo brillante De Messi El Sevilla De visitante También Le ganó Con lo justo Tres dos Al Sevilla Celta de Vigo De local Volvió a perder Cuatro a cero Y el Osas una Empató cero a cero Con el Real Madrid El Levante Le ganó dos uno Al Eibar El Cádiz Tres uno A la vez El Valladolid Cero uno Perdió de local Contra el Valencia Y También recuperando jornadas El Atlético de Bilbao Perdió Dos tres De local Contra el Barcelona Con también un duelo Muy pero muy brillante De Lionel Messi Nos venimos a la tabla Donde el Atlético de Madrid Sigue primero Pero con dos partidos menos O sea que puede seguir Primero Pero con más puntos De diferencia Al Real Madrid Porque tiene cuarenta y uno El Atlético de Atlético Y treinta y siete O sea que le puede sacar Más De Ocho puntos de ventaja Y el Barcelona Queda tercero Con treinta y cuatro Subiendo en lo que era Una mala racha ¿No? Y estando en los puntos De Champions El Villarreal Con treinta y dos puntos Queda siendo el cuarto Y quinto La Real Sociedad Con treinta Y por ahora Está en la UEFA Europa Nos venimos a la Serie A Donde la Fiorentina Le ganó uno a cero Al Calagri De local Y la Juventus Tres uno Al Sassuolo El Spezia Le ganó dos uno A la Sampdoria También de local El Parma Perdió cero dos Contra el Lazio El Udinese Uno dos Contra el Napoli Y el Gila Corona Le ganó dos uno Al Crotone De esta manera El Milan Sigue primero con cuarenta El Inter Segundo con treinta y siete Roma Tercero con treinta y cuatro Cuarta Juventus Con treinta y tres Quinto Atalanta Con treinta y uno Nos venimos a la Liga Argentina Y más Mejor Libertadores En el duelo de vuelta De la semifinal Entre River y Palmeiras Va ganando River Dos cero Y está a un gol De llevar el partido A penales Y van tres minutos De los nueve Que adicionaron Así que está A un solo gol De poder hacer Una remontada Si es que van a los penales Y si ganan obviamente Ya no venimos a la Argentina A la Argentina Donde Boca y Banfield Disputarán La final de la Copa Maradona La fase campeonato Y Vélez Espera por Aldo Sibi O Defensa y Justicia Vale destacar Que Defensa y Justicia Tiene que ganar Por seis goles Diferencias sobre Aldo Sibi Sin más que informar Les cedo la palabra a María Ya está bien peleado También Mira me está preguntando Juan Carlos Me dice que bueno Dejiste las noticias Que están sucediendo En todas partes del mundo De los deportes Pero están preguntando También si cómo está La situación ahí Por Argentina Acerca del fútbol Si los partidos De fútbol Se siguen jugando O interrumpieron Algunos partidos Por lo que está sucediendo De los casos Del coronavirus No Exactamente no Porque venimos Ya hace como dos meses Más o menos tres Con el fútbol seguido No hemos suspendido Y como le contaba Anteriormente El fin de semana pasado Boca Ganó Y clasificó La final Junto a Banfield Y Vélez también ganó Y se clasificó La final Y espera por Defensa y Justicia O Aldo Sivi Tienen ganar Defensa y Justicia 6-0 Pero los partidos No se han parado Bueno se pararon Durante el año Empezamos recién A mediados de octubre A jugar de nuevo Y desde ahí Y desde ahí No ha parado el fútbol Aquí en la Argentina Mi querido Santiago Cuéntame Cuéntame Tú como gran fanático Del Boca Juniors Cuéntame Cómo te estás sintiendo Qué esperas Del Boca Juniors No Me estoy Siendo muy Pero muy bien Muy feliz Con el equipo Ya clasificamos A la final De lo que es El campeonato local Y estamos Jugando a la semifinal De la Libertadores Y bueno Sí Me genera mucha felicidad De la participación Que está haciendo El Boca Juniors ¿Cuál crees Que es El gran Se podría decir La fórmula Perfecta Por la cual El equipo Está funcionando bien? Y la fórmula La fórmula Que usa Boca Para funcionar bien Es no dejar Que el otro equipo Tenga la pelota O sea Ellos dominan Al partido Lo que le cuesta Mucho a Boca Son los primeros 15 minutos Pero después de eso Boca te mantiene El partido ahí Lo duerme Lo duerme Y lo juega A su ritmo Ya si El otro equipo Plantea otro ritmo Y encima Le juega A ese ritmo A Boca A Boca Le complica Un poco más Pero Como te digo La fórmula Perfecta Para que Boca Juegue bien Es mantener La pelota Y la posición Del partido Y ya para terminar De todos los jugadores Del Boca ¿Cuál de todos Es número uno Tu favorito Y cuál de todos Crees que está Haciendo una muy buena Participación? Bueno Lo que Esta temporada Yo creo que Mi favorito Y el favorito De todos los hinchas Es Carlitos Tevez ¿No? Es el que más motivado Está del plantel Y el que mejor temporada Y mi favorito Dentro del plantel Perfecto Bueno Aprovecha De mandar saluditos A toda tu familia A toda la gente De Argentina Que te sigue Y la gente de Argentina Que te está empezando A seguir acá también Sí Un saludo Muy grande Gracias por escuchar Todos los martes Frecuencia Deportiva Y los reportes De mis compañeros Y de mí Y también gracias A toda mi familia Y a todos mis amigos Los que me escuchan Perfecto Bueno Mi querida María Vamos a despedir A nuestro querido Santiago Con un súper Y fuerte aplauso Como se lo merece Gracias Santiago Te me cuidas mucho Sí, sí Chao, chao Hasta el próximo martes Gracias Gracias Santiago Y tuvimos A nuestro corresponsal Santiago Desde Argentina Por supuesto Que nos estaban diciendo Todas las noticias Que se acontecen Por allá Acerca del deporte Buena Buenísima pregunta Que preguntó este muchacho Porque dice que Él estaba Bueno Le habían dicho Que habían cancelado Muchos partidos Pero ya nos aclaró Santiago Nos aclararon Un poquito más De lo que está sucediendo Mientras nos vamos Preparando para nuestro Siguiente corresponsal Queremos terminar Haciendo saluditos Porque si no Se nos van a enojar Que lo más importante Saluditos para Karina Galvez Saludos para ella Para Evelyn Flores Un beso enorme Para Edward Murcia Que se conectó Saludos Saludos amigo ¿Cómo estás? Y también Liliana Ponce Que manda saludos Cordiales María Muchísimas gracias Y para Claudia Figueroa De Argentina Muchísimas gracias Por sintonizarse No se olviden de compartir Recuerden que estamos En frecuencia Deportiva Hablamos de toda clase De deportes De aquí Y el mundo Por supuesto También Ya que tengo Unos minutitos Rapidito Como dije anteriormente Recuerden que Frecuencia Deportiva Saldrá un poquito Más tempranito La próxima semana Por las nuevas restricciones Que tenemos aquí En Toronto, Canadá Pero también Recuerden que Haremos Una Precopia De lo que sucedió Por supuesto En el live Que lo hagamos temprano Si no te conectaste A las 8.45 Recuerda PM Haremos un watch party Como dijéramos nosotros Para que Te vuelvas a conectar Y no te pierdas nada Acerca de los deportes Recuerda También si quieres Unirte a Frecuencia Deportiva Ya sabes Nos dan la llamadita Telefónica Al 647 857 4454 Todos son bienvenidos Por supuesto Perfecto Bueno Mi querida María Te cuento Que ya tenemos A nuestro querido Renato Y él viene Con su sección Buenas noches Renato ¿Cómo estás? Muy buenas noches María ¿Cómo les va? Buenas noches Joseph Aquí los saluda Renato Desde la casa A Frecuencia Deportiva Hoy desafortunadamente No pude estar ahí Pero Siempre el Barcelona Está presente En Frecuencia Deportiva Porque no lo puedo Dejar solito ¿Cierto? Por supuesto Por supuesto Soke ¿Qué nos tienes Para esta noche? Lo primero Es que tengo hambre Y me hace falta Mi café Somos dos Bueno Hay un abrazo Para los dos Buenas noticias ¿Cómo se llama? El Barcelona Jugó este sábado Fue un partidazo Que realmente Veamos los hinchas O los hinchas De Barcelona Lo apreciamos Y nos quedamos Como dice Wow Porque Barcelona Metió dos goles Cuatro goles Dos de ¿Cómo se llama? De Messi Que fue un partidazo De Messi Que con el Crisman Que wow Fue estupendamente Fenomenal Ese partido En el En el Cual En el minuto Creo que fue Espérate En el minuto 12 Crisman Con un golazo Pasado por Messi Y al 35 Messi metió El segundo gol Que fue por una asistencia De Crisman En el 42 Messi anotó El tercer gol Que también fue Pasado por Crisman Y el cuarto Fue un golazo También Que fue Por medio de Crisman Fue por una asistencia De Dembélé Que realmente Fue espectacular Ese partido Y también Donde ¿Cómo se llama? Donde Sergio Sergio celebró Su 600 partido En el club De Barcelona Y bueno Y la buena noticia Es que Dembélé ya regresó Al cuadro de Barcelona Y pues Hoy fue el último Entrenamiento Antes de las Semifinales De ¿Cómo se llama? De las Semifinales De la copa De la supercopa Y ya están listos Para que Mañana Enfrenten Al club Del Real Sociedad A las 2 de la tarde En el estadio Nuevo Arkangel Que va a ser Un tremendo partidazo Donde realmente El favorito Es Barcelona En el partido Del sábado El 72% Lo dominó El balón Barcelona Y el 28% Lo dominó Granada Y realmente Fue Guau Fue espectacular Y con estas tablas Queda el El primer lugar Queda Atlético De Madrid El segundo Queda Real Madrid Con 37 puntos El Barcelona Queda en tercer lugar Con 34 puntos Y el Villarreal Y el Villarreal con 32 puntos Y el domingo Que se va a enfrentar Contra Elche El club Elche Que realmente Si gana este partido Y el Real Madrid Pierde Y Atlético De Madrid Empata Definitivamente El Barcelona Se va a segundo Lugar Y eso Significa que La final Se la enfrentaría Contra El Atlético De Madrid Entonces realmente Para esos Ingenuos Que dijeron Barcelona No iba A llegar Al tercer lugar O al segundo lugar Ahí está amigos Se los dije Eso era Para tumbarlos Y bueno Ya saben Barcelona Siempre aquí Con mi camiseta Mis pantujas Flash Y mi gorrita De Ustedes ya saben De los Lakers Porque hoy estoy En mi casita Entonces no tengo Que usar el uniforme Ese de frecuencia deportiva Entonces Hoy Hoy me puse Mi uniforme Aquí es lindo Y ahí al fondo Tengo El nacimiento Ahí mi arbolito Y el nacimiento Pues estoy todavía En vísperas de navidad Aquí todavía no ha terminado La navidad Bueno No sé si necesitan No sé si quieren Hacerme una pregunta O algo Eso justamente Te iba a decir Porque acá Marisa pregunta ¿Estás en modo De Christmas Todavía? Yo todavía Yo todavía sigo Hasta creo que Hasta el día Hasta No sé cuándo Quitamos esto Pero Yo lo quito Hasta el febrero Yo vivo aquí De rango Ya mejor Ya mejor déjalo Lista Para el próximo año Si no demoras Mucho en armarlo Después Mi querida Bombón Eso es lo que Lo motiva A hacer El nacimiento Acuérdate Solamente Solamente le pones En el campeonato Todavía Buenísimo Por el próximo año Nos ahorramos tiempo Te cuento Que ya tenemos A nuestro querido Antonio Agudelo Nuestro especialista Del ciclismo Y ya está con nosotros En modo fiesta Dios mío Tremenda Tremenda Camisa Que tiene ahí Hola Buenas noches ¿Cómo estás? Muy buenas noches Me estoy preparando Para irme Para el Caribe Uy Invite Cuando pase El virus ¿No? No cree que es bueno No prepararse Que sea bueno Prepararse Que esto pase Pronto ¿No? ¿Qué no tienes Para esta noche? Bueno Vamos a hablar Un poco De lo que está pasando Con La nueva temporada Que pues No empieza Pero está a punto De empezar Y han habido Una cantidad De problemas Pero vamos A hablar Primero De lo que pasa Con el Equipo De los Emiratos Árabes Unidos Como el mismo Nombre Lo dice Es Es Un equipo Que Los dueños Son los árabes Y Lo Increíble De esto Es que Ellos Ya están Vacunados Contra el COVID-19 27 Ciclistas Más 32 Miembros De la Organización Del club Ya se Hicieron Vacunar Como pueden Lo que es Un país Que Solamente Una persona Es la que Manda No tienen Que Pedirle Permiso A nadie Simplemente Vamos a Dijeron Vamos a Vacunar Al equipo Porque El año Pasado Precisamente En la Vuelta Emiratos Árabes Fue donde Apareció El primer Brote De COVID-19 O mejor Dicho Que no Apareció Que se Infectó El primer Ciclista Que se Infectó Fue Fernando Gaviria Y Riches El Argentino Que Eran O son Del equipo Emiratos Árabes Unidos Y en ese Momento Están En la Vuelta A ese País Y A partir De ese Momento Pues Ya como Todos Saben Hubo Cancelación De muchas Competencias Atraso De otras Y Se volvió Pues Todo el Año Pasado Unas Carreras Muy Atípicas En Los Tiempos De que No Eran Digamos Para los Cuales No Tuvieron Que Cambiar Todas Las Fechas De las Carreras Entonces Esa es una Noticia El equipo Emiratos Árabes Unidos Es el Primer Equipo Deportivo Deportivo Estoy hablando De todos Los deportes Que Ya Todos Sus Integrantes Recibieron La vacuna Contra El COVID 19 Otra Noticia También Que tenemos Respecto A esta Es la Cancelación De la De la Vuelta A San Juan Es una Lástima Ya se había Cancelado La Vuelta Al El Tour Colombia Los Organizadores Pues yo Lo había hablado El año Pasado Habían Decidido Cancelarla Debido Pues que Era muy Difícil Meter a Toda una Cantidad De gente En una Burbuja Cuando Venían Equipos Europeos Y Iba Pues a ser Muy costoso Y muy Difícil Esto En ese Entonces La Organización De la Vuelta A San Juan En Argentina Dijeron que ellos Si le iban a hacer Pero Lo acaban De cancelar El Anuncio Lo hizo Lo hicieron Las autoridades Gubernamentales Debido a que Lo Dicó Y hay un Comunicado Que ellos Dijeron Dice La Organización De la Vuelta A San Juan Informa Que ha Decidido Suspender La Realización De la Vuelta Ciclista A San Juan Que Forma Parte Del Calendario De la USA 2021 La Decidida A los Hechos De Público Y Notorio Conocimiento Y Las Recomendaciones De Organismos Internacionales Con Referencias Al Coronavirus San Juan Continuará Trabajando Con La Mima Pasión Y Espíritu Por El Crecimiento Del Deporte Y De Este Clásico Argentino Que Buscará En Los Próximos Años Mantener Su Carácter Internacional En Lo Que Los Ciclistas Del Mundo Seguirán Brillando En Nuestra Tierra Cuando Se Haya Superado Esta Situación Sanitaria Reiteramos Reiteramos Nuestro Agradecimiento A Las Prestigiosas Marcas Y Sponsors Que Año Tras Año Apoyan La Vuelta A San Juan Así También A Todos Los Equipos Y Deportistas Que Enorgullecen A La Provincia Con Su Presencia Ninguna Situación Podrá Mermar La Pasión San Juanina Por El Ciclismo Es Muy Lamentable Esta Situación Y Bueno Eso Acaba De Pasar Con La Vuelta A San Juan Tenemos Otra La Vuelta Al Táchira Todavía Pues Que Se Va A Realizar Del 17 Al 24 De Enero Todavía Está Pues No Han Dicho En Ningún Momento Que La Van A Cancelar Los Organizadores Dicen Que Tienen Muy Predispuestos Todos Los Protocolos De Seguridad Esta Es Una Carrera Continental No Es Para Equipos Profesionales En Los Que Están En El World Tour Sino Para Equipos De Segunda Categoría Pero Que Reúne A Equipos De Guatemala Ecuador Panamá Colombia Venezuela América Es Una Carrera Muy Importante Lleva Muchos Años Haciéndose Y Pues Esperemos De Que Por El Bien Del Ciclismo Puedan Realizar Esta Gran Carrera Y Por Último Tenemos Otra Noticia Un Poco Triste Que Es La El Positivo De Uno De Los Grandes Artistas Del Ciclismo Una La Grande Figura La Nueva Contratación Del Equipo Movistar Miguel Ángel López Él Llegó A España Y Luego De Llegar A España Le Hicieron Las Pruebas Antes De Irse Para España Se Hizo La Prueba Acá Negativo Llegó A España Luego Le Hicieron La Prueba Allá Y Salió Positivo Así Que El Equipo Movistar Comunicó Este Martes Que Miguel Ángel López No Podrá Incorporarse A La Concentración 2021 El Equipo Azul En Almería España Trado De Subir Un Resultado Positivo En Un Test Del COVID Realizado Ayer Lunes El Test Realizado A López Tuvo Lugar Tras Una Serie Tras Serle Notificado Su Condición De Contacto Estrecho Con Otro Positivo Ajeno Al Equipo Como Le Acabo De López Había Resultado Negativo En La Prueba Realizada Antes De Viajar A Europa O O O Que Esperemos Que De Toda Manera La Temporada Apenas Empieza Entonces Pues Pienso Se Va A Alcanzar A Recuperar Y A Participar En Las Demas Pruebas Otra Prueba Que Este Calendario De La USA De La UCI La Unión Ciclística Internacional Que Estaba Para Realizarse Entre 18 Y El 31 De Este Mes De Enero La Van Aplazar Están Buscando Si La Aplazar Para El Mes De Mayo Entonces Eso Todo Lo Que Tengo Por Ahora Como Pueden Ver El Virus Todavía Sigue Haciendo Caos Creando Caos En El Ciclismo Otros Otros Deportes Como El Púpol Y Otros Que Se Hacen En Un Recinto Cerrado Simplemente No Permiten Que Entre Público Y Es Más Fácil Controlar Esta Situación Pero El Ciclismo Es En La Calle Abierto Y Los Ciclistas Tienen Que Viajar De Un sitio A Otro Y Hay Una Cantidad De Situaciones De Que Las Organizaciones De Donde Se Hacen Las Carreras Hay Muchos Que No Tienen El Suficiente Dinero La Suficiencia Económica Para Pues Tener Todos Los Equipos En Una Burbuja Entonces Como Le Digo La Burbuja La Tienen Que Hacer A Cada sitio Donde Lleguen Por Ejemplo Que Llegaron Hoy A Madrid Mañana Van Para Barcelona Entonces Tienen Que Hacer Burbuja En Madrid Luego En Barcelona Pues Estoy Como Entonces Esperemos Que Pues Siga Esto Solucionándose Por El Bien Del Ciclismo Que Esperemos Que Este Año Puedan Realizar Todas Las Competencias Perfecto Bueno Muchísimas Muchísimas Gracias Mi Querido Antonio Excelente Información Súper Sorprendidos Y Bueno Sigamos Cruzando Los Deditos Para Que La Temporada Empiece Porque Mucha Gente Quiere Disfrutar De Este Hermosísimo Deporte Que Es El Ciclismo María Palabritas Finales Ya Porque Tenemos Nuestro Siguiente Corresponsal Que Ya Nos Está Diciendo Por Favor Apúrense No Por supuesto Buenísimas Noticias Que Nos Dio Porque Estábamos Preocupados Por eso También Por Lo De Que Las vacunas Que Le Habían Llegado Pero Ya Sabemos Que Ya Los vacunaron A Los Ciclismas Y Eso es Muy Importante Porque Es Lo Estaba Contando La Gente Que Si Los Habían Vacunado No Lo Habían Vacunado Pero Ya Nos Notificó Antonio Muchísimas Gracias Antonio Y Bueno Ya Sabes Si Dios Quiere La Virgen Cuídate Mucho Y Lo Que Necesites Ya Sabes Estamos A Las Muchas Gracias A Ustedes Y Bueno Seguiremos En Contactos Y Para Todos Que Tengan Una Feliz Noche Muchísimas Gracias Siempre Bueno Están Bien Informados Porque Claro Eso De Las Vacunas Están Muy Importante Están Vacunando Muchas Personas Y Lo Importante Son Los Ciclistas También Los Que Juegan Fútbol Que Juegan Sóccer Los Que Hacen Deporte Muy Importante Porque Son Los Que Se Dirigen Al Público Bueno Ahora Si Bueno Nos Vamos Preparando Para Nuestro Siguiente Corresponsal Me Mandar Saluditos Saluditos Rápido 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 Quiero Mandar Un saludo Muy Especial Para Evelyn Vázquez Que Se Comunicó Para Buito Rodríguez Saludos Muchísimas Gracias Por Sintonizarnos También Para Marisa Figueroa Gutiérrez También Saludos Cordiales Muchísimas Gracias Por Sintonizarnos Y Para Nelly Aguinal Que Es Otra Fanática También De Los Rattors De Aquí Toronto Muchísimas Gracias Por Sintonizarnos No se Olviden De Compartir Recuerden Que Estamos En Frecuencia Deportiva Perfecto Bueno Ya tenemos A nuestra Querida Norma Norma ¿Qué tal? ¿Cómo Estás? Bienvenida Hola Norma Buenas Noches Saludos Para Todos Muy Bien Gracias A Dios Que nos Tiene Para Esta Noche De Mucho Miedo Y Terror Bueno Mira Es Algo Increíble Lo que Ha sucedido Esta Noche Recién Termino De Ver El Partido Y Como Todos Ustedes Saben Yo O sea Siempre Mi Equipo De Boca Pero La Verdad Voy A Decir Que Fue Un Robo Grande Que Le Hicieron A River Porque Lógicamente O sea Tenían Todas Las De Ganar Le Le Cancelaron Una Un Gol Tres Penales No Se Los Dieron Es Algo Que Verdaderamente Le hicieron Un robo Y Muy 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 Grande El Equipo Jugó Bien Ahora Hay Que Ver Algo Digamos Que Hizo El Muñeco Gallardo Que Cuando Se Le Dio Digamos Al Plantel O sea Que Como Iba a Salir Él Presentó Un Plantel Muy Interesante Que Presentó 3 2 2 3 3 2 2 Era Que Iban A Jugar Y Al Final Cambió Todo Y Jugó Algo Impresionante Que Fue 5 3 2 O sea Que Puso Puso Todos Los Delanteros Adelante Y Yo Creo Que La Verdad Que Fue Muy Pero Muy Triste Que Porque Los Muchachos Jugaron Bien Definitivamente Jugaron Mejor Que Palmeira De Brasil Y Creo Que Definitivamente Como Todos Opinamos Le Robaron El Partido Sinceramente Se Lo Robaron Maya Mira Justamente Fernando Estaba Comentando Exactamente Eso No De Que Se Que Del Partido Completamente Se Lo Robaron Y Aparte De Eso Perdió 200 Dólares Porque Había Apostado Claro Ahora Lógicamente Acá yo juego Muchas Cosas Es Lo Que Gana O sea Yo Diría Que Yo Digamos Por Ganar Pero También Lo Que Ganan O sea Porque El Ganador El Que O sea Ya Palmeira Ya Está Ya Prácticamente Ya Está La Final Ahora Depende De Mañana De Boca Y Santos Quien Pero Me Da La Impresión O sea Viéndolo De Un Punto De Vista Analizándolo Me Da La Impresión Que Como Querían Que Perdiera Rive Y Mañana Capaz Que Y El Que Salga O sea Le Dan O sea El Que Salga Digamos A Segundo Creo Que Se Lleva 6 Millones O sea Que Acá Todo Todo Por Pasarlo A Los Octavos De Final O sea Como River Le Dieron Un Millón Para Llegar A Los Cuartos Un Millón 500 Para Acceder A Las Semifinales Dos Millones O sea Que River Se Está Llevando Casi 4 Millones De Todo Lo Que Ha Hecho Pero La Gran Gran Final El Que Sale Campeón Son 15 Millones De Dólares Pero Y Eso Esa Tán Justamente Que Mira Claudio Estaba Opinando Dice Que Eso Fue Todo Arreglado Que No Que Tenían Que Haber Ganado Que Eso No Se Vio Justo Tampoco Porque Se Veía Bien Claro Que No Les Contaron El Que Si Valía Ves Eso Que Tú Que ¿Qué opinas Acerca De Eso Que Eso Fue Todo Arreglado Si 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 Definitivamente Si Lo 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 Comparto Con Lo Que Dos Acero Un Gol Lo Fueron Anulado Porque Estaba Según Ellos Estaba En Posición Adelantada River Dos Penales Le Anularon Y No Estaban En Posición Adelantada Sino Que Eran Realmente Penales Pero Si Estaba Este Completamente Arreglado Para Que Ganara Palmeira Y Es Una Pena Y Yo Creo Que Gallardo Se Merece Se Merece Digamos Se Merece Muchas Cos Su Respeto Muy Grande Porque Jugó Bien Llegó A Los Muchachos Hasta El Último Minuto Jugó Bien Jugó Con Dignidad Así Que Fue Un Partido Que Se Lo Robaron Y Es Una Es Una Lástima Pero Para Que Vean En Todas Partes Sucede Que Imagínate Mes Eso Es Todo Arreglado Como Te Digo A Veces Lo Mimo El Dinero El Dinero Lo Que Pasa Uno Da Un Billetito Extra O Alguna Cosita O Compran Al Juez Me Entende Es Asesoría Esperar Mucho No Porque Imagínate No Son Cinco Dólares Pasa En El Fútbol Siempre Pasa Pero Es Triste Porque Digamos Que Se Yo No Se Preparan Tanto Tiempo Y No No Se Merecía Realmente River No Se Merecía Que Le Hubieran Esto Esto No Tantos Pero No No De esta Manera No No De esta Manera Exacto Exacto Son las cosas Que pasan Son las cosas Que pasan Digamos En el Fútbol Definitivamente Exacto A ver Si usted Tiene alguna Pregunta Perfecto Bueno Mira Yo ya Estoy Acá Estaba Escuchando Poniendo Como dicen Cien por Ciento De Atención Y Asombrado Con ese Gran reportaje De nuestra Querida Norma La norma Siempre Nos Deslumbra Con Con esa Forma De pensar Miquel Es que Este objetivo O sea Si bien es cierto Que uno Digamos Es este Que se yo Que le gusta Otro Que es rival Pero lo que es Es Lo que es Realmente O sea Que La verdad Que fue una injusticia Lo que le hicieron A River Fue una injusticia Ya justamente Eso está Ahorita Mencionando Renato Que fue un partido Arreglado Ya Ya lo supimos Ya fue El recontra Arreglado Porque se vendieron La verdad Pero es lamentable Porque mucha gente Los fanáticos Imagínate Y todo lo demás Estamos Dijeramos Diciendo Que pasó Eso no es justo Tampoco Pero suele Suceder En toda clase De deportes Como sucede En el boceo También Oh si Todos los deportes Prácticamente Están Están Arreglados Vamos a ver Mañana Boca O sea Mañana Juega Boca A las Cinco de la tarde Creo que son las Dos de la tarde O tres de la tarde De acá Vamos a ver Como le va a Boca Con Santos Uno no Porque uno no sabe Por eso digo Yo creo que ellos Ya lo tienen arreglado Para que sean Los dos equipos De Brasil Que se vayan Al Maracaná A la final Yo creo que Ya lo tienen Todo arreglado Ya está arreglado Quedan los 16 millones En la casa Exacto Bien inteligentes Son como está La cuarentena ahorita Hay que cuidar El billete Claro Son 16 millones Así que Pero bueno Vamos a tener que empezar A hacer un club de mujeres A ver si A ver si Por lo menos Hacemos algo También Hay que aprovechar Si no ganan plata Van a romper Las pelotas Ahí Ay que malo Que cosa varía No crean Hay mucho Hombre que le gusta Que le rompan Perfecto Bueno Me está viniendo Una pregunta Ya casi para terminar Mi querida Norma Tú que Que te encanta También la natación Cuéntame Para estos muchachos Que quieren meterse En lo que es natación En especial Los muchachos Que tienen un poquito De miedo A las alturas Para Usarlos Como dicen Las clavadas O cuando uno salta Para meterse A la piscina ¿Hay algún consejo Que podrías darle A los muchachos Que recién empiezan Y que especialmente Le tienen miedo Al agua Para empezar Que se tapen Los ojos Como yo No Bueno O sea Poco a poco Le va a pasar O sea Como todo en la vida Le tiene que gustar El agua Le tiene que gustar Le tiene que gustar O sea Las cosas Que los que se tiran Son aventureros Por lo general Son personas aventureras Que les gusta Todo eso Cosas extrañas Cosas Pero lo Lo principal Es perder el miedo No tienen que tener miedo La natación Requiere Dos cosas Diría yo Que la natación Requiere Son la disciplina El número uno Y otra Otra Para hacerlos clavados Lo que se llama Aparte de la disciplina Necesita lo más importante Que es concentración Eso es lo más Lo más importante En lo que es La O sea Cuando uno está En el trampolín Allá arriba Uno Diez o quince O lo que sea No está pensando Que va a cocinar Está pensando En el novio Ni en la novia Ni en el partido Solamente la mente La tiene que tener Enfocada Ahí Caer exactamente En el medio Del De la De la pileta Eso porque Eso es lo que requiere Mucha Mucha concentración Una persona Digamos O sea Para Para los clavados Necesita concentración Y disciplina Ahora la natación De por sí Necesita la disciplina Disciplina Y esa dedicación Y esa dedicación Que hay que darle El tiempo Hay muchas cosas Cuando uno nada Aprende a respirar De una manera Completamente diferente Tiene que tener Una dieta Completamente saludable Muchas son las cosas Que se requiere Para la La natación Y sobre todo No tener miedo Y a la persona Digamos Como María Que le tiene miedo Poco a poco Ir llevándolas De a poco Con mucha paciencia Y que no Hacerles perder El miedo Eso es la clave Una vez que La persona Pierde el miedo Ya Ya se largan Solitos A nadar Y la última Pregunta que te tengo Para los principiantes Cuando entran A la piscina Y empiezan A caminar Y piensan Que el agua Ya les empieza A llegar Más por encima Del cuello Y por A o B Terminan cayéndose ¿Cuál es el secreto? Dejar que tu cuerpo Caiga Y después Impulsarte para arriba O ya En pocas palabras Ya esperar Lo peor No, no, no La persona Hay muchas personas Digamos que van caminando En el agua Y de repente Se resfalan Porque tiene esa tendencia A veces hay piscinas Que uno Está adentro Y se resfala Uno mismo Hasta incluso Una parte Digamos En la parte Plana Por el Digamos El cloro Por muchas cosas Que hay Y cuando uno Se cae Divertida Porque se cae En el agua Pero lógicamente La persona Que tiene miedo Piensa que se va a ahogar Ese es el problema Que tienen las personas Con miedo Que piensan Que se van a ahogar Es lo mismo Es lo mismo Lo mismo Que sucede Cuando uno Va a caminar Por los lagos Congelados La persona Que va Yo lo sé Por la experiencia Digamos Porque solamente A mí me acompaña Marcos Pero los otros Hijos míos Y Pedro Tienen el grandísimo Miedo De que se van A hundir Entonces Tienen que Primero Perder el miedo De que En la mente Tienen que sacarse Eso de la mente De que no se van A hundir Porque es hielo Y que no se van Si se caen En la parte Lo más Lo más plano No se van a ahogar Porque es imposible Que se ahoguen Si se caen Lo máximo Que van a caerse Se van a caer De cola O de nalga Nada más Y el agua Cuando uno se cae No le llega Pero a ningún lado Porque es algo Que es insólito Es como que uno Estuviera en una bañadera Pero no se van No se van a No se van a ahogar Jamás Y tienen que perder Ese miedo Todo es perder el miedo Nada más O sea Los principiantes Perder el miedo Y ponerse en la mente Que no se van a ahogar De que no le va a pasar nada Y es una lucha Que a veces uno tiene Digamos Mentalmente Lo digo porque O sea Para la gente Que se mete al lago Como me meto yo A caminar Y bien profunda En el medio del lago Si yo me pongo a pensar De que va ahí Que va ahí Que se va a abrir No O sea Uno va como que va Caminando en el piso Eso es todo Pero tiene que tener Digamos Ese Ese Como diría Esa fortaleza Eso decir Bueno No hay tal cosa Sino que yo misma Me lo hago en la mente Es que tengo que salir adelante No hay nada Y es como que camino En un lugar Y cuando uno empieza a ver Digamos A la gente que va caminando Es como que ya se anima un poco Y es lo mismo que sucede Cuando en la natación Cuando uno empieza a ver gente Y gente Eh Adulta Que quiere Que se quiere meter en el agua Otros se sientan Eh Y poco a poco Van perdiendo el miedo Eso es todo Súper información Ya sé Ya sé yo también Lo mismo Bueno A veces hay mucha gente Hay mucha gente Anciana Que yo he visto En los años Que he ido al swimming Que se meten En la parte Digamos Plana Donde Donde el agua Le llega solamente En la parte plana Acá en las piscinas La mayoría de las piscinas Acá en Ontario La parte plana Lo que le llaman Plano Solamente llega A la mitad De la pierna O sea Ni siquiera La rodilla La parte plana Ni siquiera La rodilla Llega De la rodilla O sea La mitad Del pie La mitad Ahí donde llega La parte plana Muchos ancianos Y gente Y gente Y gente que le tiene miedo Se meten A esa parte Y se sientan Se sientan Y ahí juegan Juegan con los salvavidas Juegan Este Hay muchos ejercicios Que se hacen Dentro del agua Inclusive Viven a parte plana El miedo Hasta que pierden El miedo Por completo Y ya cuando pierden El miedo Ya los ve con un pequeño salvavidas Y se van metiendo Poco a poco A la parte honda Perfecto Bueno mira Tenemos La primera parte Ya de repente La segunda parte Nuestra querida Norma Nos va a venir Con otros pequeños consejos Ya cuando Empiezas a adentrar A lo que es Más de los cinco Y ya cuando El agua Bueno Lo que se puede hacer Eso Lo que se Eso se hace Muy simple Digamos Haciendo una Un video Así que cuando Vengan Los tiempos En que podamos Salir Después de este Encierro Que podamos Volver a la piscina Ahí es Ahí es lo mejor Que se puede hacer Enseñar a la gente Cómo se Cómo se le hace Digamos ahí Y la llevamos a María Ahí me llevan a mí Y ahí conmigo Hacen el video Perfecto 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 Bueno Mi querida Mi querida Norma Muchísimas Muchísimas gracias María Por favor Aprovechen despedirte La semana La semana que viene O sea Cambiamos el horario La frecuente Los deportes también Sí Lamentablemente Hemos cambiado De todos Todos los programas Por eso ya mañana Ya voy a alargar El nuevo horario Para que lo compartan Pero recuerden también Que vamos a hacer Después un watch party A la hora que es habitual Pero lo haremos Más tempranito Por supuesto En frecuencia deportiva Claro Para que podamos estar Todas las 8 Exacto Y una vez que se levante Todo esto Volvemos a los horarios Habituales Todos los programas Si Dios quiere Si Dios quiere Y la Virgen ya Solamente por ahorita 28 días O sea que Un mes Por largo tiempo Un mes Perfecto Bueno Mi querida Norma Muchísimas gracias María Gracias a usted Y entonces vamos a ver Qué pasa con Boca Para el martes que viene Entonces vamos a ver ahí Qué es lo que sucede Por supuesto Gracias Norma Te me cuidas Gracias María Muchísimas gracias Saludos y cuídense Nos vemos Nos vemos el viernes Bueno mi gente bonita Como ustedes saben Ya estamos llegando al final Estamos ocupando Casi 5 minutos Del otro programa No se muevan De esos días Que seguimos con frecuencia 5 FM Y bueno Nos vemos Si Dios quiere En la Virgen El próximo martes Recuerden que mandaremos Un nuevo horario Pero siempre haremos El watch party En 8.45 pm Para que la gente La vuelva a ver En la noche Por supuesto Se me cuida Mi gente bonita Este asegura En su casita Lavese sus manitos Cuídense mucho Que la vida es corta Nos vemos Mi gente bonita Se me cuida Mi querida María Antes de despedirnos Solamente para la gente Que nos estaba diciendo De la Liga MX Rápidamente Ya empezó La nueva temporada El Monterrey Terminó ganándole 2 a 0 Al Atlas Tigres Terminó ganándole 2 a 0 Al León Club América Terminó ganándole 2 a 1 Al Atlético San Luis El Toluca Terminó ganándole 3 a 1 Al Querétaro Santos Laguna Terminó ganándole 1 a 0 Al Cruz Azul Con su nuevo director técnico Y el Pachuca Y el Juárez Terminaron empatando 1 a 1 Perfecto, perfecto Ya sé como que se me perdió Mi director Tomó aire Tomó aire Te cuento Claro que sí Estaba tomando un poco de aire Y lo que está pasando En la NFL Te cuento que ya para terminar Los Bills Terminan en su racha ganadora Terminaron ganándole 27 a 24 Los Colts Los Rams Terminaron ganándole 30 a 20 A los Seattle Hawks Los Buchaners Terminaron ganándole 31 a 23 Al Washington Los Ravens Terminaron ganándole 20 a 13 A los Titanes Y el equipo de Los Santos Terminaron ganándole 21 a 9 Y los Browns Terminaron ganando 48 a 37 Y esto es la parte final Del programa De Frecuencia Deportiva Ahora sí María Despídete Ahora sí mi gente bonita Nos vemos Si Dios quiere la Virgen Cuídase de mucho Y no se olvide Asegúrese Están en su casita Haga solamente lo indispensable Y a su casita Se me cuida mi gente bonita ¡Gracias!